Bienvenidos, bienvenidos a una nueva audición de Coaching World Radio y Televisión y muchísimas gracias por estar ahí, se lo agradecemos una vez más y estoy con tres personas, hoy, por cierto, estamos en La Máquina en el grupo La Máquina y específicamente en La Cantina uno de nuestros patrocinadores que les recomiendo, miren como nos han tratado y voy a presentar de izquierda a derecha, Tomás Epeldegui, de Bursa uno de nuestros patrocinadores y muy aficionado al gol ¿Qué tal estás Tomás? Muy bien Un gran amigo, Jorge Almenteros, chaval, gracias por estar Nada, un placer, como siempre Y alguien que en el último programa que estuve no presenté hasta la segunda o tercera parte no me acuerdo, segunda parte fue, ¿no? Un buen amigo, una gran persona y un gran profesional Nada más y nada menos que Diego Carrascal ¿Has visto que lo he hecho bien hoy, eh? Sí, sí, hombre Bueno, pues nada, estamos aquí por el Open Por el Open, nada más y nada menos John Rand, segundo lugar Ingleses por delante, tú te lo conoces mejor que nosotros Porque eres más friki todavía Británicos Británicos, británicos Escocés, irlandés Mark Warren hizo la mejor vuelta de la mañana que al final acaba siendo la mejor vuelta del día y por la tarde Paul Doon que jugaba en uno de los partidos estelares El irlandés, pues le igualó al escocés con un menos seis que ahora mismo es lo que lidera en este Open de España Oye, Rana ha jugado espectacular Se ha metido con él, por cierto Hemos visto, no sé si lo has visto tú Sí, lo he visto Se ha metido con él, ¿verdad? Hemos estado viendo el vídeo Tú lo tienes hasta guardado Sí, yo lo tengo guardado Bueno, pero ha sido algo así como muy light y la respuesta de él me ha gustado Sí Porque no ha estado enfadado No Hombre, es que si se llega a enfadar cuando le dicen que le he enfado a los canales Sí, pero bueno Y la verdad que ha estado muy bien Yo he tenido la oportunidad de seguirlo casi cinco hoyos Y... Qué espectáculo Cómo le pega Yo he llegado tarde porque esta ropa se ha retrasado Entonces tenía que estar enfermando el tema Pero aún así le he visto justo el final Y espectacular Impresiona Ver a John Ram impresionado A mí, Ana sí O sea, con todo que John Ram esté Que Rafa también O sea, han hecho un esfuerzo tremendo Viniendo del Masters Por estar Sí que creo que lo que mejor ha pasado en el día de hoy Es que la gente ha respondido No, yo creo que lo mejor ha sido el éxito de público Eso Porque ha habido Y sobre todo gente joven Había varios grupos de niños estudiantes Había un programa como de colegio Lo han llevado y tal Y los niños estaban alucinados Alucinados, de verdad Sobre todo Y miraban a John Ram Porque en el 18 Ha hecho Eagle Y bueno, se han vuelto como locos Pero niños así, ¿eh? Van gritando y tal Y les han tenido así como No hay que gritar No hay que... No, no, ha estado muy... No, no, ha estado muy... No contaba con que les fuesen a poner juntos Pero gracias a Dios Yo creo que el European Tour Ha hecho lo correcto Que es ponerle el viernes por la tarde Que es cuando más gente puede ir Igualmente, o sea, que un jueves por la mañana Que están saliendo ellos a las 9 Que haya ese seguimiento de público Que estén los niños Que al final es muy importante Los niños y los colegios Porque mucha gente no sabe Al final los niños de 8, 9, 10 años Para los que tengáis hijos Pues creo que el golf no es el... A mí me encanta que quiere venir el domingo El domingo va a venir Pues mira Pero no creo que el golf sea el deporte predilecto de ellos Entonces creo que es una primera toma de contacto Y poder ver a un número 4 del mundo A un número... Un top 25 del mundo Ha estado un 2, sí Recuerda que ahora han estado 2 Sí, sí Por eso Y con posibilidades de ser el número 1 De ser el 1 Y no una vez Y no dos o tres veces Varias, varias Y luego Biff Que creo que es un personaje O sea, lo que es así El personaje Claro, claro Hasta la imagen Claro, claro Por eso La imagen que él entraña O sea, de una barba larga Bueno, se lo ha arreglado un poquito Se lo ha cortado un poquito Lo hemos hablado Lo hemos comentado No es la imagen atlética Típica Porque siempre el golf Estuvo con esa etiqueta De que era un deporte Se iba andando Que si... No sé qué Buena condición física Pero ahora mismo Sí que tiene muy buena condición física Todos estos jugadores Son jugadores que hacen Un gran ejercicio físico Y Biff Es como esa Nota discordante De... Que queda aún Yo fíjate Yo creo que El europeo es Biff Y luego El asiático Quirades Pero son las excepciones Realmente Y como juegan Juegan muy bien Se mueven muy bien Pero son las excepciones Pero Biff Yo creo que además Engancha al público Muy bien Y creo que era un partido Jon Ram está más delgado Jon Ram Según he oído Ha perdido 5 kilos Pero los ha ganado músculo Sí Bueno no Pero Sabes A lo mejor Tenía un poquito de barriguita Como veis el campo Para jugadores Que son del top 100 del mundo Es que yo creo que los españoles Lo que estábamos comentando antes Los españoles tienen mucha ventaja Han jugado Infinidades de veces en este campo No se lo conocen Al dedillo Y los jugadores extranjeros Es que claro También el nivel que hay Es un nivel alto Entonces todo el mundo le pega muy largo No es como tú y como yo Exacto Todo el mundo le pega muy largo Entonces Es un campo que yo creo Yo creo que puede estar De 18 o 20 Yo Sabéis que iba a venir Perdóname yo Nada Que iba a venir un profesional Pero del top 100 además De lo que está jugando ahí Y que ha tenido En los cuatro últimos hoyos Ha subido una barbaridad Se ha cogido un cabreo Y se ha ido Una lástima Porque os hubiera contado Con un par detalle el tema No voy a decir quién era Pero yo creo que espero Que mañana pueda venir O si no ha pasado Bueno Es la competitividad Al final son profesionales Juega mañana Mañana luchará por Por estar Por pasar Por pasar el corte Y está claro Que tiene que concentrarse Yo el campo A ver Lo jugué hace tres semanas Creo Que además Ha mejorado el trabajo Que ha hecho Todos los greenkeepers De las federaciones Brutal No ha acompañado el tiempo Desgraciadamente Porque es cierto Llevamos de Madrid Seis semanas Siete semanas De lluvia constante Pero Creo que bien Creía que iba a ser Un resultado más bajo Del que Del que ha sido Vamos a ver cómo acaba A ver cómo acaba A ver cómo acaba El fin de semana Se presenta mejor Y sí que estoy con Con Jorge En que El 18 El 20 Alguno puede llegar Hay mucha calidad Hay mucha calidad 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 Lo que se dice Calidad El de USA Hombre Esto no hay Nica que comentarlo Vamos Tiene que cantar Qué hace una empresa Con tanta calidad Y además Que brilla como el oro Te da una pista En la segunda parte Cuéntanos Estáis apoyando al golf Estáis en el mundo del golf ¿Te parece? Y hablamos un poco de ello Pues sí Luego Perfectamente Y de paso Hablo también De uno de nuestros patrocinadores Centro y 21 Antilla Necesita Si necesitáis una propiedad Por aquí Por esta zona En Sol Ángela de la Cruz O lo necesitáis En Barbella Que tenemos otro patrocinador Que luego mencionaré Guadalpin Manus Bueno Ya lo he mencionado Oye Aquí estamos Y Ellos os pueden ayudar En toda España Y tienen dos agencias En Madrid Merece mucho la pena Que contactéis con ellos Teléfono y página web Lo tenéis justo debajo Va pasando constantemente Chao Volvemos ya mismo Escuchas Coaching Golf Radio Y he traído una persona Que mañana va a estar con ustedes En los programas Del grupo La Máquina En la cantina Alberto Díaz ¿Qué tal estás Alberto? Pues ahora mismo Emocionado de estar aquí Acabo de llegar Y bueno Es una maravilla Vivir de primera mano En Madrid En España Pues un evento De estas características Para una marca Como Infinity Que apoya el golf Que nuestra estrategia Realmente es Promocionar la práctica De este deporte Pues venir a un evento Aquí en casa Y con buenos jugadores Con la gente Que veo que hay Un ambiente maravilloso Pues estoy realmente emocionado Sí, yo también La verdad es que He de confesar Que es la primera vez Que veo un evento de esto Porque ustedes ya saben Que yo no soy periodista Pero esta es otra historia Que algún día Les contaré con más detalle Lo importante Este señor está mañana Está disfrutando Yo también Quien está sujetando la cámara Haciéndome un favor Jorge Almenteros Va a estar esta noche No podemos pedir más ¿Verdad? Una maravilla Bueno, amigos Buena gente Pasión por el deporte Y por realmente Este clímax Que se genera aquí Pues es especial El campo está estupendo Me ha impresionado Y bueno Y está respetando además El clima Y bueno La verdad que es Una jornada estupenda En esta primera jornada Y bueno Para Infinity Repito Una marca que apoya Tanto el golf Y que lo vamos a seguir apoyando Pues realmente Todo lo que sea Sumar Suma de fuerzas De vectores Para que se juegue más al golf Para que el golf en España Sea cada vez más atractivo Pues realmente nos gusta Incluso más allá A veces De los intereses comerciales De los patrocinios Pues nos gusta el deporte Y repito Que vamos a seguir Pues apoyando Organizando torneos Torneos solidarios Y que nuestros coches Estén por todos los campos de España Nosotros estamos ya Acreditados para la Raider Vais a estar Infinity va a estar allí ¿Verdad? Bueno Primera línea de fuego Bueno, a ver Vamos a ver Nosotros de hecho Tenemos una central europea Que además Las oficinas están Enfrente del National ¿No? Del campo donde se va a celebrar La Raider Y bueno Pues claro Que estaremos Allí estaremos Pues si te parece Te vienes un día Específicamente A hablar de todo eso En Camino a la Raider Un programa que tenemos Estoy encantadísimo Muy agradecido Y bueno Pues nos vemos Cuando lo consideres A ti A ti Muchísimas gracias A ti Muchísimas gracias Mariano Alberto Gracias Gracias Cuídense Hasta luego www.coachinggolf.es Century 21 Degusa Y mantenga su poder adquisitivo Infórmese en el 911 982 900 O en degusa-mp.es Degusa oro La inversión segura Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Las gafas que mi mujer y mi hija Dicen que me quita años Y aquí estamos otra vez de nuevo Estábamos hablando del oro Del oro Oye Que a mí es una cosa Que me sorprende Que mira que yo No hablé contigo Hablé con Oscar del Castillo Que es el de marketing Y dije Oye si quieres Podéis tener algún producto Promocional y tal Esperando Se rió Pero bueno No cojo Está abierto que Que lo intenta La gente La gente no intenta Pero bueno Sobre todo Hemos empezado A patrocinar Algún torneo de golf Este año Y obviamente Nuestro premio Es un pequeño lingote Y ha generado Mucha expectación Claro Claro El oro es el oro Porque Hay un anuncio Y perdóname Entre Bueno Hay el patrocinio vuestro Pero además Es que son muy muy majos Los recomendaciones Que hacéis Y habláis De un incremento De 350% ¿No? Sí Bueno vamos a ver Si tú te coges Y te vas a 20 años Atrás Y mirar la cotización Del oro Y ver la cotización Que tiene el oro Ahora mismo Con la calculadora Sacas tú mismo Los resultados Pero lo que sí te puedo decir También es En rentabilidad Anual Media Neta De los últimos 20 años El oro Ha dado una rentabilidad De un 6,8 Y te vas a sorprender La renta variable La renta variable Ha sido de 5,7 Y no lo digo yo Lo dice un estudio De Pricewaterhouse Con lo cual Es un estudio Con peso Profesionalidad Y respaldo La verdad es que Bueno pues hablamos 20 años Pero te puedes ir Con el oro Hasta 4.000 años 6.000 años Desde que está con el hombre Y bueno pues siempre Ha sido una fuente De riqueza Y de distinción Hoy en día Que estamos En un mundo Tan sumamente digital Y etéreo Al final Cuestro una parte De que es una diversificación Importante En cualquier patrimonio Dado la liquidez Que tiene Y demás Yo es un poco Lo que digo El oro es un back To the basics Pero como la copa De un pino Y siempre ha estado ahí Desafortunadamente En España Pues no ha tenido Una gran fama No efectivamente Tampoco ha habido Una empresa Realmente Actora principal Líder en Europa Y que se dedique Realmente A este negocio Con establecimiento Permanente En España Como nosotros Que tenemos Nuestras oficinas Como sabes En la calle Velázquez De esquina con la calle Alcalá Es una cosa espectacular Porque además Tienes un despliegue Espectacular En la calle Velázquez Y tienen dispensadores De lingotes ¿No es? Una cosa Dispensadores de lingotes Cuando di eso Me quedé sorprendido Sí, los dispensamos De uno en uno A todos los clientes Yo no había escuchado Esto en Japón ¿Puede ser? No, no Lo habrás escuchado Hace una serie de años Se pusieron Creo que fue En el Palace No, no En Madrid En el Palace En el Palace Se puso un pequeño dispensador De Pues yo creo que eran Gramos De oro Y Yo creo que Entre otras cosas Dado el perfil De público Que entraba A buscar los lingotes Decidió El hotel Dejar de tener La máquina Pero Cuestión aparte De anécdotas Y hablando un poco serio Yo considero Que el oro Es una buena recomendación Para diversificar Cualquier patrimonio Al final La diversificación La tienes que hacer En términos porcentuales Con lo cual ¿Cuánto tengo que invertir En oro? Bueno, pues En función un poco De tu patrimonio De cómo lo tengas Divertido Invertido Y diversificado Pero la parte Más interesante Del oro Es que Tiene una Gran liquidez Y cuanto Peor llueve Y peor Climatología Tenemos Más brilla Más Se revaloriza De hecho Bueno, pues Antes de ayer Habló Trump De que Si iba a lanzar Una bomba Y lo primero Que hizo fue El oro subir Empiezan miedos En los mercados Y obviamente Nuevamente El oro Empieza a subir Eso te demuestra Claramente Que la gente Cuando ve Que vienen Curvas Enseguida Se agarra El oro Y bueno Por suerte También estamos Hablando de un activo Que cuando vienen Bien dadas Pues también Tiene revalorización Positiva Tienes que venir A un programa Solo y exclusivamente Para A mí eso me apasiona Yo te voy a llevar A tomando el aperitivo Que puedes estar Tú no Pero pronto Y vamos a hablar Específicamente De ello ¿Te parece? Pues eso me parece Fantástico Y cuando quieras Porque yo creo Que es un tema A mí personalmente Me tiene cautivo Y enamorado Desde que lo he conocido Y he entrado en este mundo Y realmente Bueno pues te voy a decir una cosa Duermo muy tranquilo Por las noches Recomendándolo Oye pero también Me tienes que contar En el próximo programa Te vienes el sábado Por cierto Al programa Yo me apunto a Bombardeo Vale Cuéntanos ¿Tú me ides a qué hora? ¿Por qué de bus Están en el golf? Porque tiene un sentido Tú me has contado algo Y lo hemos oído todos Pero eso no se puede contar Entonces luego Cuéntas la versión oficial Bueno pues 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 Como no puedo estar Con el producto Que tengo Que tú mismo lo has dicho Al comenzar Hace un momento Que brilla Y el golf Es un deporte Que Según va pasando Los años Va brillando más Va teniendo más Más Jugadores Más aficionados Y Y claramente Bueno pues Lo que inicialmente Empezó siendo O al menos considerado Un deporte de élite Bueno pues Es un deporte En el cual Pues básicamente Todos podemos jugar No hace falta ser Ser elitista Con el golf Y al loro Le pasa un poco igual Y da jugadores Brillantes También Es John Ram En su día Y como es Víctor Pastor Que es amateur Que hay que bruñir Aún queda un poco Por publicar Que como está jugando Un poquito Pero Pero está igual Que John Ram Y es amateur Hay que recordar Campeón de España Pero Amateur Alejandro el Rey No ha brillado tanto Y mira que es una promesa De la Federación de Madrid Es una promesa De la Federación de Madrid Ha cogido la estela De John Ram Porque está en la misma universidad Que él No con el mismo entrenador Que Porque Tim Mickelson Ya sabemos que es Cádiz De su hermano De Phil Y hasta el final de año Era el agente De John Ram Que decidió dejar La carrera de entrenador Para ser su agente Pero bueno Ahí está yo La actuación de los españoles Es de chapó Y queda mañana Y queda mañana El sábado Y el domingo Lo más impresionante Campillo Con esos zapatos Con la bandera de España Era como un topien del mundo Genial Aparte es un jugador Por lo que he oído Muy divertido Y le he visto yo Gestos En el campo Porque estábamos siguiendo Además el partido Estábamos esperando Que viniera Ram Que estaban esperando Fuera Para Acercarse a Green Y estaban ellos pateando Y muy divertido Hablando con sus compañeros Con Otay Con el jugador inglés Que estaba con ellos Estábamos muy Ha hecho un chiste La verdad que es muy bien Y con esos zapatos De espectáculo Pedro Rion Que te saluda Además también Muy bien Ha hecho un muy buen papel Sí Pedro Rion también Estaba en el partido Los madrileños Han jugado bastante bien Sí Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe En su campo La mayoría de ellos están Jugar en casa ayuda Jugar en casa Para todos Ahí sí que Los madrileños Por la parte que toca En Madrid Pero La gran mayoría Es lo que dijimos Hablábamos Creo que son 17 jugadores Que han estado En la Blume En la Blume Para los que No lo sepan Pues es el centro De alto rendimiento De la comunidad de Madrid Y los jugadores de golf Su residencia Es este centro nacional Con lo cual Entrenan todos los días Dos jugadores Como John Ram O como Adriano Taey O Víctor Pastor Han entrenado Durante dos años Día tras día Día tras día En ese campo Entonces Se las saben todas O sea Para ellos es como un jugador de local Oye si me perdonas Tengo que decirlo Porque si no reviento Que buena está la ensaladilla En la cantina Espectacular Espectacular Madre mía No aprovechando Oye Lo hemos dicho al principio Lo volvemos a repetir Nos estáis tratando De maravilla El grupo La Máquina Y especialmente a la cantina Y que nos traen 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 Tenemos un solo director De pavía Fitos en tempura Y una degustación De croquetas Bien Bravo Bien Yupi Gracias Oye Nos vamos a ir Al siguiente paso Pero antes Yo tengo que mencionar Bueno A Guadalpín Manus Que por cierto Vamos a tener un programa En dos semanas Estamos en Guadalpín Manus Haciendo el primer programa ¿Vale? Y no voy a desvelar Todavía cuál El mes que viene Está este señor Con Pepe Domingo Castaño Que eso ya se puede decir Porque ya está confirmado Sí señor ¿Verdad? Ahí estaremos Vamos a jugar al golf Vamos a degustar Los restaurantes Los tres restaurantes Y bueno Ya les daremos sorpresas Y bueno Que va a haber sorpresas Muchas Y recordar a alguien Que nos ha apoyado muchísimo Y que es una tienda La mejor sin duda De Madrid Golf Time Con mi amigo del colegio Javier Romo Un tío encantador Que además Tomás conoce Un tío fantástico Fantástico Merece la pena Que vean Que vayan a la tienda De Golf Time Que está en un sitio Privilegado de Madrid Miren ahí Tiene todas las redes sociales Todos los teléfonos Volvemos ya mismo Chao, chao, chao Espera que no encuentro Donde se corta Ya saben lo torpe que soy Chao No, pues no Es que no tengo la gafa Me tengo que poner la gafa Ponte las gafas Que queda muy bien Disfrutando del Open de España 2018 Y acompañado de buena gente Buenas personas Y además Importantes personas Javier de la Calzada Director de comunicación de Mitsubishi ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros Hemos de decir que grabamos por segunda vez Porque la anterior se nos ha olvidado marcar el tema Y hemos hecho una foto Pero esta es otra historia Nos saldrá mejor seguro Sí, ahora sale mejor Oye, cuéntanos Mitsubishi está aquí Está en el Golf Cuéntanos cómo lo hacéis Y qué bien lo hacéis además Bueno, pues empezamos el año pasado Con un circuito muy atractivo De la mano de Sumum En el que recorrimos de toda España Alrededor de unos 50 torneos Y no nos pareció suficiente Y nos metimos también A patrocinar el circuito de Levante Con Carlos Marín De la zona costera de Levante Y pues con otros 15 torneos Y la verdad es que ha sido un año muy, muy intenso Pero muy productivo a todos los niveles Porque además de disfrutar de esta pasión Que es el Golf para nosotros Hemos vendido coches Gracias al Golf Con lo cual Muy bueno, ¿no? Es una relación fructífera Y que vamos a seguir desarrollando este año Sin ninguna duda O sea, más de una vez por semana tenías torneo Más o menos Más o menos Incluso en algunas comunidades Coincidía con dos torneos ¿Vuestros? Nuestros Que patrocinábamos Con lo cual, bueno Pues es un poco Coordinar El concesionario de la zona Invitados Logística Merchandising Pero bueno Es un trabajo bonito Y te toca a ti y a tu equipo, claro Sí, efectivamente Y en los campos que podemos estar Pues estamos O sea, que Fantástico A mí me gustaría que estuvieras O en un programa del Open O en un programa posterior Cuando tú puedas ¿Sería viable? Contad conmigo, por supuesto Pues ya está Contamos con él, señores Le van a traer Porque además a mí me gusta mucho El tema del futuro De los coches Estuve en una conferencia Acerca precisamente de eso En el siglo XXI Hace muy poco Pues de futuro Aunque más bien de futuro Es presente Tenemos el Mitsubishi Outlander Pep Que es el primer híbrido enchufable Con tracción a las cuatro ruedas Sub Y es el líder de su categoría Desde el inicio de su comercialización En 2014 Con lo cual Es un coche muy interesante Que te quiero contar Despacio Estaría encantado Pues Yo te llamo la semana que viene Y vemos cuando tienes la agenda Que seguro que estás muy ocupado Fenomenal Y lo hacemos Estoy a vuestra disposición Encantado Majo Gracias Don Javier Encantado Gracias Señores Haverland presenta WII El primer emisor térmico inteligente Los emisores térmicos WII Con su tecnología innovadora Intelirradiator Aprenden de ti Autoprogramación Detección de presencia Detector automático De ventanas abiertas Comunicación Wi-Fi A través de Haverland App Que te permite conocer Y programar en cada momento La temperatura de tu casa Desde tu smartphone Tablet y ordenador Tres posibilidades de funcionamiento Confort Economía Antihielo Bloqueo de teclado Temperatura de ambiente en pantalla Haverland Confía en el calor del líder Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Pero bueno, volvemos mañana O sea que no se preocupen Aquí estamos hablando Estábamos mientras que estábamos degustando Todo lo que nos ha puesto la máquina Que nos ha puesto hasta arriba En la cantina Merece la pena que venga Yo la conozco de mucho tiempo atrás Estábamos hablando de qué expectativas tenemos para mañana Yo creo que mañana La Armada ya se va a poner adelante Y van a tirar Y cuando me refiero a la Armada No me refiero a John Rahm Y a Rafa Cabrera Me refiero a varios jugadores españoles Muchos hay Varios jugadores españoles Yo creo que en el top 10 Van a quedar algunos Yo estoy con el señor Armenteros Que es una voz sabia Creo que sí Creo que también los españoles van a estar Van a estar ahí Por lo que hablábamos antes Se conocen el campo Conocen la manera que hay que jugarlo Lo han jugado infinidad de veces Y por lo que hemos visto hoy Yo creo que ya sea Ram Ya sea Víctor Pastor Ya sea Otaegui Ya sea Pedro Oriol Ya sea Nacho Elvira Que han hecho Son los que están Son los que están ahí más arriba Creo que van a hacer un Mañana van a dar un poco más de sí Y yo creo que va a ser un torneo muy bonito Muy bonito para ver Para que puedan venir todos los que Los que así lo deseen Porque además es gratis Señores, es gratis El tiempo no nos está acompañando Pero el fin de semana va a arreglarse Y con la cantidad de gente que ha habido hoy Yo creo que el fin de semana va a ser Brutal Mañana te vamos a ver ahí ¿No? Mañana habrá que pasarse Bueno, entonces hacemos una porra el sábado contigo Que ya estaremos al final ¿Te parece buena idea? Me parece bien Pero la hacemos con euros Vale Yo me juego un lingote Si tú lo pones Si tú lo pones Nos jugamos un lingote Oye, nos hemos encontrado hoy mucha gente ¿Verdad, Jorge? Sí Tú no has podido venir Porque estabas en otra historia Pero mañana vas a estar ahí Y nos hemos encontrado mañana Bueno, mañana está Pepe Domingo Castaño Que me ha costado tres veces Aprenderme el nombre Porque soy muy torpe Ya saben Y tienen unos torneos No, Nacho Tú conoces Esos torneos mucho mejor que yo Mitsubishi tiene muchos torneos De hecho, la razón por la que muchos se preguntaban Miguel Ángel Jiménez o la Zaval ¿Cómo no están en este Open de España? Bueno, pues es que en el Senior El Champions Tour Como se llama del PGA Tour en Estados Unidos Es el torneo que patrocina Mitsubishi Y es uno de los principales patrocinadores De Miguel Ángel Jiménez Entonces Miguel Ángel ya dijo Que esa misma semana le caía Y es imposible Aquí la pela es la pela Bien no sabe Tomás Y claro, que para él era inviable El poder venir Porque de momento la wikida Aún no se ha dado No existe Por cierto, ¿cuántos torneos nos ha dicho Mitsubishi? 65 65 torneos En España Sí, sí, sí Espectacular, ¿eh? Más de un torneo por semana Una cosa espectacular Pues es un gran apoyo para todos Como lo es de Gusa Les voy a tener que preguntar la fórmula Pero bueno, va a ser un buen camino, ¿no? O ya van unos cuantos, ¿no? Vamos haciendo unos pinitos, efectivamente Y cuando saquemos al campo Ya verás Eso va a ser Señoras, señores Hemos quedado en jugar los cuatro En Cabanillas Golf Es un capo fácil, Tomás No te preocupes Asumo cualquier reto Ya verás Obviamente Es sencillito, ¿verdad? Sí, sí, divertido Es un capo sencillito Ya te estamos dando por donde te hemos metido No me dais ningún miedo Bañador, bien Oye, igual de... Sí, sí Muy bien Empecé a saber Igual le doy a la bola Y va por encima del agua ¡Qué, qué, qué, qué! Lo visteis el otro día O la sábado Ahí está Estuve ahí con el papel y el boli tomando nota Las ranitas saltando Bim, bim, bim Bueno, contamos entonces mañana con Yago Contamos evidentemente con Jorge Contigo el sábado, ¿os parece bien? Fantástico Y vamos a ver cómo avanza todo esto Yo estoy encantado O sea, tener el Open otra vez en Madrid Yo estoy encantado Hace muchos años que nos hacía Madrid Sí, sí, sí Muchos años No sé la fecha exacta Creo que es 2007 Y recordemos que el Open es uno de los torneos más antiguos que hay en Europa Es... Creo que el tercero, ¿no? Porque soy un poco friki Europa continental es el segundo El primero es Francia Continental Y es el tercero Europa, como tú bien has dicho Después del Open británico Claro Mejor donde los haya Pero... Entonces, pues que vuelva Y que vuelva a España Con los jugadores que han venido Además En una semana Para Rami Para Rafa Un poco difícil Y teniendo en cuenta que ha sido todo muy apresurado No es cara al año que viene Ya con tiempo Que se esté dentro del calendario europeo Pues ya se puede preparar todo mejor Está claro Y sobre todo que Igual que ha dado un poco más de dinero Está claro Hay una baja importante Pero Por el hecho de ser apresurado Que es Sergio García Pero bueno Sus razones él tiene No vamos a hablar de él que no está Sino de los que sí que están Que han hecho un esfuerzo Y bueno Sé que la afición española está con Ram Pero tenemos que estar con todos A mí me vale cualquiera Por supuesto Y si gana un amateur Ya no te quiero ni contar Bueno, bueno No sería la primera vez Pero sería genial No sería la primera vez Pero sería la bomba Yo estoy convencido Del pronóstico que hemos hecho Que los españoles van a estar ahí arriba Yo creo que sí Yo estoy convencido de ello No, yo creo que sí Se nos acaba Recordar Chicho Morales llega mañana Al programa Desde Las Palmas Que ustedes lo conocen De 112 programas Y Octavio Rodríguez Ahora les va a dar Cuatro minutos De la opinión del profesional Del maestro de golf Que más conoce Les va a encantar Cuídense Yago Pero luego no digas Que no te presento Con todo palacias Muchas gracias Tomás, un placer El sábado nos vemos Mañana te veo Gracias Nos vemos mañana Te veo mañana Señores, cuídense Señoras, un placer Y hasta mañana Chao, chao Algo muy importante El mayor y más importante Fabricante de emisores técnicos De Europa Harber Tecnología Servicio Y muchísima claridad Mañana os voy a contar Un poquito más De WIC Un sistema tecnológicamente avanzado Para los emisores técnicos La mejor calefacción sin duda Cuidaros Lo vemos mañana Muy buenas noches Mi nombre es Octavio Rodríguez Y voy a hacer unos cuantos comentarios Para GoToGolf Sobre el Hotel de España Que se está disputando En el Centro Nacional de Golf De la Real Federación Española de Golf Concretamente en Madrid Y antes que nada Felicitar a todo el equipo De trabajadores Incluido al Greenkeeper Por tener el campo En tan magníficas condiciones Porque les ha resultado Bastante complicado El campo Les han avisado Con poquísimo tiempo Y el campo Lleva preparándose para el Open No más allá de mes y medio O sea Que está en excelentes condiciones Para disputarse el torneo Eso sí El RAF fue un poquito bajo Hay que tener en cuenta Que al no tener tanto tiempo No se puede preparar la hierba Y se puede dejar crecer tanto tiempo Pero aún así Se han portado genial O sea que desde aquí Mi más Enorme Enhorabuena Para el equipo de trabajo Del Greenkeeper Y el Greenkeeper especial Bueno Comentar un poquito Ha empezado El Open de España El tan deseado Open de España Después de De no tenerlo Durante Si no me equivoco Un año Y hay que destacar Por supuesto John Rahn Que no le afecta El jet lag A este muchacho Ha llegado desde Augusta Y ya está colocado El tercero Con menos 5 Un vueltón hoy Y el resto de españoles También muy bien Víctor Pastor El amateur Con menos 5 También empatado En el tercer puesto Nacho Olvira En el puesto Número 14 Con menos 4 Y la verdad Que los resultados Han sido bastante bajos Para como estaba el día Un día de frío Y amenazaba lluvia Pero a mitad Del horario de salida Y de la mitad De los jugadores Están en el campo Pues se ha camado Un poco el día Pero eso sí Hacía mucho frío Destacar también La actuación De Adriano Otegi De Sebastián García Rodríguez Con menos 3 Los dos Jorge Campillo Con menos 2 Álvaro Quiroz Con menos 2 Y Se quedan Con menos 1 Fíjense ustedes El nivel que hay Se quedan fuera del corte El corte previsto Hasta ahora En menos 2 Carlos Pigen Pigen Adrián Arnaus Pablo Larrazábal Javi Colomo Scott Fernández Alfredo García Levia Santiago Terrió Tepe Anglés Eduardo de la Riva Escuchas Coaching Golf Radio ¿Conoces al líder En fabricación De emisores térmicos En España? Haberland Empresa familiar 100% española Líder en el mercado De calefacción eléctrica Siempre pensando en tu bienestar Y en el de tu familia Desde hace más de 40 años Fabricamos calefacción eléctrica Para más de 30 países Adaptándonos a sus necesidades Y normativas Confiar en Haberland Es innovación Ser líderes en IMAX de Masi Nos permite contar con el único emisor Del mercado autoprogramable Del mercado autoprogramable Es ahorro La eficiencia de nuestros productos Se traduce en un mayor ahorro Y respeto al medio ambiente Es calidad La superación y el crecimiento constante Son nuestro objetivo Es bienestar Es bienestar Apostamos por sistemas de calefacción Que permiten elegir De forma individual La temperatura que necesitas En cualquier habitación Y en cualquier momento del día Es atención personalizada Disponemos de un call center Con horario ininterrumpido De 9 a 20 de lunes a viernes Ecodiseño Contribuimos a crear un mundo más sostenible Gracias a la calidad de nuestros productos Fabricados con la más alta tecnología Y gracias a un gran equipo humano Cumplimos con los requisitos Que marca la Unión Europea Para lograr una mayor eficiencia energética Y reducir el impacto medioambiental Haberland Confía en el calor del líder ¿Sabía que el oro se ha revalorizado Un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe Seguir dejando todo su dinero en el banco Es su decisión O si lo prefiere Invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa Y mantenga su poder adquisitivo Infórmese en el 911-982-900 O en degusa-mp.es Degusa Oro La inversión segura 121 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar, vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri21 Antilla Creamos hogares ¿Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa? El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior Punto es Música Música